Suave Estoy con la bomba Ahora peor 2-2, vamos a darle 2-2 I do not know my set list Still im gunna get lit Yeah I have a death wish Live until Im breathless I'mma stay progressive She gonna stay obsessive Life is so expensive Do everything excessive I think my brain is defective Is that a killer can be seen in India? Yes... Yes I Is it a killer can be seen in India? Yes etc Ese es mujer, hombre, te dije Tienes originales, me diré lo que Es una persona, es una persona, me diré lo que Ese es una persona, me diré lo que Rolando a ti ¡No! No, 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 no No, 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 no A ver, tengo un mensaje como mortal y otro como mod, ¿de verdad? Ahora no Hasta acá escucho a ninfia ¿Qué? Hasta acá escucho a ninfia Ah, que estoy convencido, yo sabía No No, 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 no 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 No, no, junta con skill Haces que te meta a hielo Solo tienes que engañar Un básico Agarra Ahora noto Mira, te vuelvo tu mod, pero quítete tu nombre de B1G porque tu nombre de B1G ya fue No 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 No, no, porque el mago agujero, ¿qué pasa, tío? No 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 y ahora vamos a a ver el botón de ayer estaré al menos lo que voy a hacer es que voy a hacer un buen botón de aquí ya, bueno, lo que vamos a hacer lo mismo lo primero es que no pilla el madurador ¿eh? lo mismo es que no pilla el madurador yo vi un mod en la que todo con cara cámanlo, cámanlo, cámanlo pero es obvio que me va a hacer bien si por favor ¡ya la cuerda! ¡ya la cuerda solo el tercer criterio es que tengan foto en su canal de youtube que tengan foto y que escriben correctamente nada no se no me aburre, me aburre estar comentando el este oh su mano quema 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 esta en mi ojito ese me agujero no 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 pensé que me ibas a cortar no sabía que iba a hacer hielo no sabía que iba a hacer hielo le 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 cayó hit en tu SS al mago no no le digo a toleto no no le cayó ni un hit no yo había quemado aquí quemé al ward creo o al black no cuando hicieres hielo no saques hit no 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 y no no Se va a cobrar Se va a cobrar Se va a cobrar Pero no tiene que cobrar para el No 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 Se me congelo un poco la ruta Mierda No 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 No